Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy toca hablaros sobre un tema random y esta vez os voy a hablar sobre un animalito, el caracol. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Los caracoles son un animal que a mí me gusta mucho porque se me hacen adorables y simpáticos y además es un animal con el que me identifico. Son lentos, se toman su tiempo, son tranquilos, les gusta tener su espacio donde esconderse cuando están asustados o quieren dormir. O sea, su caracola es su espacio. En mi caso, mi caracola sería mi habitación. El caracol es un molusco de tipo gasterópodo que se caracteriza por tener una concha de forma espiral. Los hay de tipo terrestre y marinos. Se encuentran mayormente en aguas dulces y saladas y en tierra firme. Es el único grupo de moluscos que es capaz de mantenerse en tierra. La estructura de su boca se llama rádula, que tiene miles de dentículos, que les sirve para raspar el moho de las rocas. O sea, los caracoles no muerden su comida, sino que la raspan. Los caracoles se desplazan lentamente alternando contracciones y estiramientos de su cuerpo. O sea, se mueven como los gusanos. La velocidad en la que se mueven puede depender según la especie, pero normalmente todos son muy lentos. La velocidad media de los caracoles es de entre 1,3 y 2 centímetros por segundo. En muchos lugares de Reino Unido se organizan carreras de caracoles. Mientras se desplazan, producen una sustancia viscosa llamada mucus. Esta mucosidad les permite desplazarse más fácilmente, de manera más fluida, ya que reduce la fricción con el suelo. Aporta regulación térmica y también reduce el riesgo ante las heridas y las agresiones externas, siendo principalmente bacterianas y fúngicas. Ahuyenta animales peligrosos para el caracol como lo son las hormigas y les sirve para desprenderse de sustancias tóxicas como los metales pesados. Cuando se retraen en su concha, el caracol cubre la entrada con una mucosidad especial que se solidifica llamada opérculo. Cuando van a hibernar en invierno o en estaciones secas, sellan y bloquean la entrada con esta sustancia, que luego se destruye en primavera debido a la humedad. Algunas especies hibernan en grupo y otras se entierran antes de que llegue esta etapa. Los tamaños de los caracoles pueden variar dependiendo de la especie. El caracol terrestre más grande es el africano, que llega a medir más de 20 centímetros de longitud. En agua dulce, el más grande sería el caracol de manzana gigante, que alcanza los 15 centímetros de diámetro, pesando aproximadamente 600 gramos. Y el más grande que se ha registrado sería el syrinx aruanus, una especie marina que vive en Australia, y mide hasta 91 centímetros de longitud con un peso de 18 kilogramos. Cuando el caracol crece, también crece su concha. Al crecer el caracol, cierra una sección de su concha y añade una cámara nueva. Cada una de ellas será más grande que la anterior, hasta formar una espiral logarítmica. En cierto punto, el caracol construye un reborde alrededor de la abertura de la concha, deja de crecer y comienza a reproducirse. La concha del caracol y las cubiertas de los huevos están formadas principalmente por carbonato de calcio. Por eso necesitan mucho calcio en su dieta y un ambiente acuoso para producir una concha fuerte. Los caracoles son hermafroditas. Pueden producir tanto espermatozoides como óvulos. Pero para reproducirse necesitan acoplarse uno con otro, no pueden autofecundarse. No todas las especies son hermafroditas. Hay algunas que son hembra y macho por separado, como lo son los caracoles manzana. Cuando los caracoles se aparean, suelen tardar entre 4 y 7 horas. Y después de terminar la fecundación, entierran los huevos algunos centímetros bajo tierra y los huevos se eclosionan a los 15 días. Pueden poner hasta 50 huevos. La esperanza de vida de los caracoles varía dependiendo de la especie. Los caracoles achatín y dae viven alrededor de entre 5 y 7 años. Los caracoles helix viven aproximadamente de 2 a 3 años. Y los caracoles manzana 1 año. También hay ejemplares que han llegado a vivir hasta 30 años. Y hasta aquí el vídeo de hoy dando información sobre los caracoles que me gustan mucho. Por eso dibujé a una paula ilusionada al ver al caracol. Sé que también los caracoles se pueden comer, yo no los he probado ni quiero. De hecho cuando hable de animales voy a evitar hablar de si se usan en platos de comida. No soy vegetariana ni vegana pero no me interesa hablar de esa parte. Yo solo quiero hablar de cómo son, de las cositas interesantes que hacen y ese tipo de cosas. Si te gusta mi contenido por favor considera apoyarme en miembros del canal o en Patreon. Y si no puedes con dinero puedes apoyarme dando me gusta, comentando o compartiendo mis vídeos. Espero que paséis un buen día. Hasta pronto. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.